Música Vecino de la colonia 2 de enero resultó con golpes diversos y una herida en la cabeza al participar en una riña el pasado domingo en la privada 16 de septiembre en Ciudad Valles El lesionado se identificó como Nicanor Ortiz Hernández de 38 años con domicilio en la privada José Fortí de Domínguez el cual presentaba golpes contusos en el brazo izquierdo y otras partes del cuerpo así como una cortada de 3 centímetros en la cabeza por lo que fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado al Hospital General Habitantes de la colonia reportaron el sábado en la tarde que había un pleito entre varias personas y que uno de los participantes estaba herido En base al llamado acudieron paramédicos de la Cruz Roja para atender al lesionado así como elementos de la policía estatal pero no detuvieron a nadie porque los participantes ya se habían retirado con imágenes de Rolando Pérez e información de Teodoro Bautista el Mañana Multimedios en la calle donde yo vivo que es en la colonia San Rafael Estamos en la colonia Municipal Valles donde las calles son un verdadero problema Esto es en la zona centro cerca de la Eco Grande La gente tiene que evitar pasar por la calle, por los hoyos aquí voy rumbo por donde están los soldados ¡Suscríbete al canal!